De la ciudad. De la ciudad sabemos tan solo aquello que la ciudad exhibe. Rostros multiplicados, casi idénticos unos a otros hasta la confusión. Aquel espacio que aparece en los márgenes de un plano perimetrado por el capricho o la razón, según los casos, oculto, como niebla densísima, surge ante la intensidad de las miradas real y concreto. ¿Podrían sus latidos hablarte al avanzar las horas ese día o al otro? Hay siempre un maravilloso instante único para sus piedras. Al atardecer, a la caída del sol, esa misma ciudad parece desnudarse en lo más íntimo y lo visible, lo oculto, fosforescentes, despeñándose, se disuelven en amarillentos ocres de reflejos vinidos, tantamíes en la era, contra el azul del último minuto. Allí tu corazón reposa si está herido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!